La historia de Wine Brutal es que un día me visité con Laureano Anthony Tortur, su salario, en 2009. Y bueno, arriba en el salario, comienza el tasting, guantan, bla, bla... ¡Fantastic wine! No sé qué... Yo, talk with Laureano, this wine brutal, brutal, brutal... Another tank, another tank, como 20 tanks, or 24 tanks, right, all the day. Brutal, 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 brutal... Tasting, bla, brutal, brutal... One moment, arriba, como 3 o'clock, 4 o'clock in the night, como borracho, no sé qué... In the moment, Anthony looked me, in the eyes, he said, hey, Joan, you know, it's not good for you, my wine. Y yo digo, wine? ¿Por qué? Digo, all the time, you look brutal, right? But brutal, in French, it's not good. It's like an expression negative, like aggressive, like brutal, right? Y yo, no, pero en España brutal, it's fantastic, ¿sabes? Y el otro es como, joder, wow, ¿sabes? Es como, my day is fatal, because I think that my wine is not good for you, right? Y yo, man, ¿qué dices, tío? Y en este momento, Anthony dice, ah, fantástico, vamos a hacer, va a hacer un wine brutal, together, los cuatro. Y en el mismo tiempo, en el cuarto de la noche, ¿sabes? El, Anthony va a un computador, pone en el computador, para el label. Hace el label en el 15 minutos, este label, en la vida, ¿sabes? Y nosotros era como, pero qué haces, tío, ¿sabes? Y la decisión, esta noche, dijimos, vamos a hacer, un brutal, el mismo label, para los cuatro vinerones. Pero cada vinerón, un vino diferente. After, the, the more, more frames, more vinerones, dice, eh, cuando the people looked at the label, wow, good, this story is very good, blah, blah, blah. Pero, ¿es posible, para mí, de brutal? Ok, tío, porque nosotros, es no como una cosa, for, for, for us, solamente como, no, somos los cuatro brutales. For us, es como, ok, tío, freedom, no? Pero, ahora, actualmente, no sé cuánto brutal en el mundo. Pero, para mí, no problema. Ahora, quizás, existen 40 brutales en el mundo. Pero, quizás, es fantástico. Quizás. Porque no tengo control de nada. Brutal Wine Corporation, ¿sabes? Esto es el número uno. Ah, de Gold, ah, de Gold, esto es nuevo. Pero es Anthony. Anthony, eh, this year, en La Loire, me dice, eh, vamos a hacer una otra edición, de Gold, Brutal, but only the four vinerones originals. Do you think that some producers use the Brutal label just for marketing and for sales, rather than the original concept? And what was the original concept of what a Brutal Wine should be? Sí, era como, no, 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 too much quantity. Era como, because the concept, eh, era no for business. Como for the quantity, because, eh, Brutal is easy for, for a market. No, era como a little for the fiesta, como for the, for drink, for the, for the, for the French. Porque he's kind. Pero Anthony, Anthony, the second year, hacía 3,000 bottles. No, pero, eh, pero, oza, for me it's, I don't, I don't care. pero el concepto era no no new business era for the frames for the fiesta for the compartir guys yes but now i don't know the quantity the brutals in the wall the bottles i don't know but i don't care me they wow no no i'm not polite what's the problem with brutal well the problem is that the people think the brutal is the is the label for the one mine one wine with the defectos no for 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 us for the four fundators it had the best wine era el mejor vino yes but i don't know why the people think that no i have and wine with volatile with souris i have a fair and brutal no but fatal it's the best wine for brutal